¿Ya está grabando? Ya, ya sabía que estaba grabando Oigan, pues estamos aquí en Barcelona Aquí a mis espaldas tenemos la estructura De un gran artista que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Valghery? ¿Mike? ¡Frankhery! ¿Cómo? Yo estoy grabando Frankhery Ya, bien bonito Y aquí tenemos las dos torres Mar Frey Que es una aseguradora Muy bien, y si me siguen por acá Tenemos el hermoso mar El hermoso mar ¿Cómo se llama el hermoso mar? ¿El mar Mediterráneo? ¡Eso! ¡Muy bien! Y vean Ojalá la cámara pudiera subir Y hacer esto Muy bien ¡Qué bonita! Ya se nos está yendo el sol Bien bonito Ya se nos fue hija Ya ni modo Pero seguimos transmitiendo Con toda la felicidad Oigan Vean aquí tenemos Algunos entrares Unos entrares Entradas a bares ¿Sabes? O sea, catalán Alimentación No, en el catalán estoy Que no inventen Miren un perrito Que se llama Chincho Chincho Adiós Mejor a México Díganos a México Hola Muy bien Qué bonita vista tenemos Para ellas y para ellos ¿Cómo no? Y para todo el mundo En fin Y Tamara Chincho También Bueno, en fin ¿Estábamos en...? ¿Estábamos? O sea, ya aquí Es mi video Ok Es mi video Yo soy de la estrella No, no La estrella son ustedes Porque este video es para ustedes Pobremente Ok Estoy muy bien Pues vean con esta hermosa vista ¿Cuál es la hermosa vista? A ver, acá al mar Acá al mar Con esta hermosa vista Pues los dejo